Evelyn Gutiérrez, prima de José Domingo, uno de los nicaragüenses fallecidos tras ser embestido por un tren en Los Ángeles, California, asegura que gracias al apoyo de familiares en el extranjero han logrado recoger parte del dinero que necesitaban para repatriar los cuerpos de sus familiares. Asimismo, Gutiérrez expresó que José Domingo y Marvin José Maradiaga Hernández eran primos y ambas familias han buscado recoger el dinero por distintos lugares. Se espera que para este 27 de marzo ambos cuerpos lleguen a territorio nacional para ser velados y enterrados por sus familias. Con imágenes de Ronald Reyes para el noticiero Telenorte, les informó Alejandro Cruz Barrios.